Los ingredientes frescos, procedentes de la agricultura local... ...y los de proximidad, son la base de la gastronomía de Trebujena... ...que también es famosa por sus caldos. La situación geográfica de Trebujena es lo que marca más la gastronomía... ...que tenemos aquí, estamos rodeados de viñas y del río Guadalquivir... ...el pescado más típico de esta zona se llama albur... ...muy parecido a la lisa, a la lubina... ...y ya después en la zona de las viñas tenemos el mocho... ...el vino blanco y ya también tenemos vino generoso... ...y bastante verduras y hortalizas que también da hechasolas".